Estamos con Mauricio Rivero, director de Red Dragon Gimnasio. ¿Cómo estás, Mauri? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes a todos. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, ya estuviste anteriormente, estuvimos hablando de la parte espiritual y ahora vamos a comunicarles a nuestros televidentes que Mauri a partir de mañana nos va a acompañar a todos nosotros. Va a tener un segmento especial en nuestro noticiero hablando de todo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con el alma, con la vida, con el equilibrio que tenemos que tener. Y qué mejor que vos que contarnos, qué vamos a ver a partir de mañana. Sí, a partir de mañana vamos a empezar, por ejemplo, a mostrar el entrenamiento funcional y como vos decías, qué tiene que ver una cosa con la otra, lo espiritual, la parte del alma, cómo me siento, con el entrenamiento. Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. La pregunta sería, no, qué tiene que ver. La pregunta sería, ¿por qué nosotros pensamos que son cosas separadas? Cuando todo tiene que funcionar equilibradamente, ¿no? Porque aún creemos que tenemos que separar las cosas. A la mañana, a la tarde, a la noche, feo, lindo, blanco, negro. Entonces, también separamos las actividades. Cuando en el momento que yo estoy entrenando, soy espiritual, porque estoy consciente de mi cuerpo, estoy en el momento presente. Así que qué mejor que prestar atención en cada momento presente. Lo que hace la actividad física, al levantar una mancuerna, al hacer una sentadilla, estás realmente activando tus fibras musculares y estás presente. Sí. En el momento presente. Y disfrutando, ¿no? Lo que te da el... Primero, por un lado, trabajar tu cuerpo. Sí. Que nos viene re bien para todo, ¿no? Para la hora y también pensar en cuando uno sea más grande, que te da esa vitalidad de poder seguir caminando y haciendo tu vida cotidiana. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si no te tomas tiempo para hacer actividad física, lo vas a tener que hacer para visitar al médico. Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Actividad física, ya en las cavernas se estaba haciendo actividad física. ¿Por qué? Porque se despertaban y salían corriendo kilómetros a buscar la presa. Pero, fíjate, se levantaban y no es que desayunaban, se preparaban, sino que salían directamente a perseguir la presa. La encontraban, la corrían kilómetros, corrían, corrían. Estamos hablando de correr. La cazaban, peleaban, ahí comían, descansaban y después traían todo lo que sobraba para su familia, ¿no? Sí. Fíjate, hoy en día me levanto y hago todo al revés. Tengo que desayunar, tengo que prepararme, ir a entrenar. Sí, ¿no? Cómo hemos cambiado y no para bien, ¿no? Hay que volver a cambiar, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? El problema es que tenemos la facilidad de abrir una puerta, la heladera, y encontrar todo a mano. Entonces, de esa manera nos estamos de a poquito trabando nosotros mismos. Entonces, abro la heladera, tengo todo ahí, pero siempre nos falta algo. Sí, voy, lo consigo. Fíjate que antes esperábamos en el horno, esperaba el horno a que termine de cocinar y hoy en día tenemos un aparatito donde yo lo programo un minuto y buenísimo. Pero hoy en día estoy mirando ese minuto a que pase cada vez más rápido. Sí. Como hablamos el otro día, los videos, con toda la posibilidad de darle clic y cambiarlo. Si son más de tres minutos, dos minutos, me lo saco encima. Ya no me queda. Cómo vamos perdiendo esto, cómo queremos que sea todo rápido y no está bueno. Por eso está bueno tomarnos nuestro tiempo. Ahora vamos a hablar de todas las actividades que vamos a ver y que también se pueden hacer ahí en Red Dragon y de tomarnos nuestro tiempo. Ni siquiera ir apurados, ¿no? La importancia de, bueno, soy mamá, trabajo, o soy papá, también trabajo. Todos tenemos un montón de actividades, pero tratar de encontrarnos un tiempo para nosotros en que nos pueda equilibrar. De qué manera, físicamente, espiritualmente, mentalmente, ¿no? Que se pueda relacionar todo en una hora, una hora y pico, dos horas. Un rato que nos podamos dar es fantástico, ¿no? Los entrenamientos, como vos decías, pueden durar una hora, hora y media. Hay gente que entrena 20 minutos. Tengo un amigo, compañera, hace rato no lo veo, Ricardo, que él es dentista. Sí. Y él tiene 20 minutos para entrenar. Y quizás sea poco, pero no, no es poco. Pero aprovecha. Está presente en su momento. Claro, esa es la importancia, ¿no? Eh, soy papá, soy amigo, soy hermano, soy peatón. Me estoy continuamente en personajes. Estoy cambiando el personaje continuamente. Pero ¿cuándo soy yo? Fíjate que cuando vos entrenás y te pones con tu cuerpo, te pones en conciencia, realmente sos vos. Sí. Te sentís, te respirás. A veces se pasa en la sesión de Reiki. ¿Qué pasa en la sesión de Reiki? La persona se acuesta y se siente. Sí, siente su respiración, si hay preocupación, cae en la lágrima porque cae esa lágrima. Porque realmente está en aguas profundas. Sí. Sí. Ese es un momento presente. ¿Qué hago con mi cuerpo? Voy a entrenar por primera vez y me duele todo. Me doy cuenta que no tengo la capacidad pulmonar. ¿Y qué tengo que hacer? Entrenar. Me duele la cintura. Entrenalo. ¿Sí? Me duele la espalda. Entrenalo. Me duele las piernas. Entrenalo. Todo lo que duele es porque le falta entrenamiento. Tan simple como eso. Y cuando te empiezo a hablar todo, hoy escuché una colega mía que empezó a entrenar hace muchos años que no hace. Y me dice, me duelen músculos que no sabía ni que tenía. Qué bueno, ¿no? Eso le dije, qué bueno. Y me miró. No, qué bueno que empezaste a sentir partes de tu cuerpo que no sentías. Exacto. ¿No? Ese dolorcito es, te están diciendo, prestá atención. Claro. Estate presente, estate acá. Sí, tal cual. Y en cada sector. Vos salís, día lluvioso, préstate atención que te está pasando a vos en ese momento. Sí. Y el gimnasio da para eso. Por eso ahí empezamos a relacionar. ¿Cómo me siento en el gimnasio? Sí, más allá de quién te dé la clase o no. ¿Cómo te sentís vos en ese momento? Sí, ¿dónde estás siendo presente? Levantando una pesa y vas a ver que en ese momento que levantás la pesa no podés pensar en la cuenta que debés. Sino que estás concentrado en poder hacer la octava, novena, décima repetición. Sí, qué lindo, ¿no? Irte de los problemas por ahí, pero en vos mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa que cuando hago spinning, que también es una actividad, siento un poder, siento un poder adentro que es esa hora que me voy feliz trabajando en mi cuerpo y con un poder inexplicable. No sé por qué me hace sentir eso. Siento un poder realmente en mí misma de poder lograr lo que uno quiere y no tener límites. Reactivamos fibras musculares, se genera un tipo de adrenalina. Empiezo a llegar a los límites, me encuentro con el límite y me doy cuenta que lo pude pasar, así que pude pasar a ese techo. Imagínate en la vida, ¿no? Si vos lo trasladás. Claro, salís con el pecho arriba, viste, salís más derechito. Por ahí la gente viene, entra al gimnasio con encorvada mirando el piso y termina la actividad y ya se va respirando y mirando el horizonte. Entonces, por eso es muy recomendable la actividad física. No solamente por, yo estoy acostumbrado ya hace un tiempo a no darlo tan estéticamente. Claro. Hay casos, ¿no? Que la gente viene estéticamente, pero yo trato de brindar calidad de vida. Bien. De cómo te estás sintiendo, realmente yo quiero que vos vengas en trenes, te sientas bien y te sientas mejor, pero cuando vayas a tu casa. Claro. Y no significa que tengas que hacer actividad física en tu casa, sino que te sientas bien en tu casa, porque como vos vibras a través, como recién hablamos por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, si vos cambiás tu vibración, simplemente con levantar una pesa, con una sentadilla, con un salto, con un salto al trampolín, con un salto al cajón, ¿qué hacíamos de chicos? Saltábamos. Sí. Vamos a hablar, más adelante, en los próximos, vamos a hablar de fitness de combate. Sí, fitness de combate es una actividad donde combina los golpes marciales de boxeo y patadas, acompañados por música. Esto es lo bueno, que la música te motiva, todos sabemos que pones el tema que te gusta. Después de tu estado de ánimo, vas a poner el tema, ¿sí? Estás más o menos y buscamos un tema lento, porque realmente lo necesitamos. ¿Pero por qué? Porque necesito sentirme así en ese momento, para... Es como yo a veces, creo que lo comenté una vez acá, sufrimos en cuotas. Entonces, lo que hago es, listo, ya está, me permito estar así como estoy. Listo, ahora ya está. Lo siento, ¿no? Sale, se libera y... Listo, ya está, lo sentí. Ahora me permito hacer una actividad, me permito. Y eso es lo que hace fitness de combate. No te deja poner esa música lenta. Vamos a poner esa música que va a sacar el dragón que tenés adentro. Me imagino ir y sacar toda la mala energía y las peleas y todo e irte mucho más liberado y tranquilo. La clase de spinning también. Depende siempre del instructor que está delante, del profesor, los temas que vaya poniendo para motivarte a vos también. Por eso están las clases de fitness de combate, de spinning. También tenemos clases de body fitness, trabajo con barras localizadas. Tenemos un montón de actividades aeróbicas localizadas. Acá en Goyam, si hablamos de saltar las botitas con unos resortes, eso genera una felicidad. Y ni hablar mujeres, el ajuste de glúteos y de piernas. Sí, ¿no? Sí, porque también es importante, ¿no? Un poco, uno va trabajando y ya llegó... También ya, creo que son etapas de las edades también, ¿no? Maury tiene mucho que ver, ¿no? Que llega una edad que por ahí lo estético está bueno, pero empezás a buscar otra cosa. Empezás a buscar, no sé, que te llene el alma, que haya un equilibrio en todo. Empezás a ver otras cosas, ¿no? A divertirte, empezás a divertirte. ¿Qué te hace bien? Muchas veces, pasada de que íbamos al gimnasio porque tengo que bajar la panza, porque tengo que enderezar la espalda, porque tengo que... No, tenés dos semanas y no vas más. Y fíjate, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que te rompe. Tengo que, tengo que pagar, tengo que trabajar, tengo que, tengo que, tengo que te rompe. Sí. Ya no queremos eso. No. Entonces realmente me tomo ese espacio, ese lugar para mí. Sí, por eso yo a la gente le digo, transmitan esto a su familia, sí, que puedan venir, sus hijos también, que agarren el deporte de chiquitos. Yo de los ocho años, siete que hago taekwondo, actualmente no lo estoy practicando, pero siempre lo llevo conmigo, estoy pateando y siempre. Entonces ya de chiquito empecé a hacer deportes y trato de inculcarlo a los demás porque a mí me hizo bien. Bien. Y después esto de las artes marciales y el boxeo, este, no verlo agresivo, porque las artes marciales y no todas las personas, incluso también las mujeres que por ahí un poco no se atreven, tiene una disciplina. Sí. Tiene una disciplina y un modo de ver la vida que uno por ahí no sabe, no conoce, y al no conocer, esto uno lo ve como agresivo, como, no, nada que ver. Tiene una disciplina que te encamina en la vida con una mirada distinta, ¿no? Hay preceptos, por ejemplo, en taekwondo que siempre tienen que estar presentes, sí, respeto, autocontrol, perseverancia. Sí, son preceptos que te van a sacar hacia afuera, vas a empezar a sacar las cáscaras de la cebolla. Y es lo que enseña el arte marcial, empezar a controlarte, a conocerte realmente desde dónde respirás, qué es un golpe, darte cuenta que realmente aprendés a golpear y sabés con qué parte golpear y sabés qué podés causar del otro lado. Claro. Entonces la persona está mucho más controlada. Por eso están los torneos, porque se miden los torneos, ¿sí? Por eso en el gimnasio brindamos boxeo recreativo, kingboxing recreativo, y todas las actividades son recreativas. ¿Qué significa recreativo? Que no te van a golpear. No vas a ir con el ojo negro. Mucha gente dice, no, boxeo no porque viene con el ojo negro, me van a pegar. No, porque el entrenamiento es de boxeo. Pero no significa que te van a golpear o el profesor te vaya a golpear o vaya a alguien más. O vos vayas a golpear. En realidad lo que están viendo es toda la temática, pero sin los golpes. Vas a aprender a tirar un golpe, a patear, que empezás a notar qué partes del cuerpo empiezan a funcionar. Y lo mismo con todos los entrenamientos de gimnasio. Con funcional, con fitness de combate, con GAP también. Todas las actividades tratan de brindar conciencia. ¿Qué significa? Estate atento a lo que está pasando en tu cuerpo. ¿Me duele acá? Perfecto, tiene que doler. Sí, por supuesto, tenemos que sentir. Tenemos que empezar a sentir. Mauri siempre dice, primero vivir el presente. La hora, estamos acá y darnos un tiempo para disfrutarlo y empezar a sentir. Sentir todo. Somos un todo, un complemento, así que empezar a sentirnos. La idea de estos segmentos es esto. Es poder ver las actividades físicas a través de todo. De un complemento y empezarnos a despertar de otra manera. Y tomar eso de otra manera. Así puede ser un estilo de vida y poder hacerlo bastante tiempo y disfrutarlo. Que no se corte. Era un desafío poder mezclar esto. Sí, no, porque siempre uno iba al cuerpo y se mataba y todo. Después no, al psicólogo te ibas para la cabeza y al alma te ibas para la iglesia. O sea, no se pone el... La idea es estar, somos siempre todos... Somos uno. Uno en todos lados, ¿no? Buscamos, esa frase, buscamos el uno, bueno, buscás la unión de todo. No por separado. Como decía, blanco, negro, lindo, feo, alto, bajo. No, uno, buscamos el uno. O sea, dejar de separar las cosas. Ya cuando el bebé nace es uno, es él. Después empieza a diferenciar la teta porque sabe que le da alimento. Ya se separa. Ya no es uno. Después empieza a diferenciar su madre, su padre. Ya se empieza a separar. Su tío, sí, lo bueno, lo malo, lo feo, lo rico. Ya empiezo a separarnos. O sea, buscamos el uno. Busco ser niño otra vez. Sí. Y todos sabemos que de chico corríamos, saltábamos. Y eso que es actividad física. Sí, se hacían las cavernas. Por eso lo disfrutamos. Claro, por eso lo disfrutamos tanto. Y también vamos a tener segmentos que van a ir enfocados también a la parte espiritual donde empezamos a unir todo y a entender desde otro punto. Yo le voy a contar, así, muy poquito, pero se van a tener que quedar en el transcurso del mes porque también vamos a hablar del deseo, ¿no? Sí. Pero no vamos a ir volcando todo de golpe. Vamos a hablar del deseo y la importancia, ¿no? Y vamos a empezar a despertarnos y a descubrir cosas que por ahí uno transita dormido, ¿no? Va dormido por la vida. No nos damos cuenta. Vivimos en el deseo, como por ahí vamos a mostrar en dos programas más adelante. Sí. El deseo, esas ansias de no vivir el presente porque el deseo es algo que no pasó. Si yo estoy deseando algo es porque todavía no pasó. Claro. Entonces no estoy presente, estoy en mañana, en pasado. La importancia, ¿no? No te dejo contar más. No, no puedo contar más. No, no lo dejo contar más porque se van a tener que quedar y verlo, ¿no? Acá. Y también una novedad que si entras a nuestro diario digital www.madmultimedios.com.ar va a estar el suplemento de Mauricio de Red Dragon y ahí se van a subir todos los programas que vas a ver acá en nuestro noticiero como segmento y también Mauri va a subir información y va a subir otras cosas, ¿no? Que tienen que ver siempre con lo mismo para que vos te puedas interiorizar, también vas a poder mandarle mensajes, van a poder tener una relación, ¿no? Sí, una charla. Una charla. Una charla, sí. A veces la gente pregunta por actividades y está bueno tener una charla, qué es lo que buscas, a dónde apuntás, cuál es el objetivo, ¿sí? Que se acerque al gimnasio directamente que me escriba o por Facebook a veces contactamos y se cuentan las actividades. Claro. Pero mejor vivenciarlo. Sí, ¿no? Vení y yo digo, vení y proba la clase. Sí. Sí, ahí después tomás una decisión. Bien. Pero me ofrezco y nos ofrecemos como gimnasio a que conozca las actividades, pero no porque está de moda, sino porque te gusta, porque te tiene que gustar. Claro, te tiene que gustar, totalmente. Mauri, ¿es para todas las edades, todas las actividades están, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Todas las actividades están diagramadas para que lo pueda hacer cualquier tipo de persona. Obviamente va a haber gente con alguna dificultad física que obviamente se puede trabajar de otra manera. Por ejemplo, Kangu-Yang, si hay un problema de rodillas no es conveniente estar saltando, pero se puede trabajar, por ejemplo, entrenamiento personalizado a la mañana, que estamos con cariño. Siempre hay algún tipo de actividad y siempre cuidado, ¿no? Que es lo importante. Sí. Siempre vas a tener la opción de no quedarte parado. Bien. Sí. Por ejemplo, lo que vamos a mostrar mañana, entrenamiento funcional, tiene esa capacidad de poder hacer el movimiento con peso, sin peso, con sentadillas, sin sentadillas, pero siempre mantenerte en movimiento. No dejar que tus pulsaciones se queden siempre ahí en lo básico, sino que se eleven para generar un pico, que vuelvan a bajar y empezar a despertar. El cuerpo va a empezar a decir, ¿qué está pasando acá? Y vos ahí realmente vas a poder pensar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar ocupado, tiene que mandar más sangre, el corazón se preocupa por bombear más sangre porque no llega, no oxigena. Entonces vos realmente vas a poder pensar. Y como hablamos, ¿qué es pensar? Pensar es crear. No, opinar es otra cosa. Entonces, ¿cuándo pensamos? Cuando no trabas tu vida. Si yo empiezo, no, porque me conviene esto, estás trabando tu vida, no estás pensando, estás opinando. Cuando hacemos actividad física estoy tan cansado que me siento a pensar qué puedo hacer mañana. ¿Cuál es la puerta siguiente a abrir para brindarme mejores cosas de mi vida? Y también pasa, ¿no? Y pasa mucha gente, estos pensamientos tóxicos que uno va teniendo por la vida, por las circunstancias, ¿no? Esto también te libera y te ayuda. Y manejar los pensamientos también es como aprender, ¿no? A vestirse, aprender a alimentarse y aprender qué pensar, ¿no? Viste esos pensamientos tóxicos que no nos ayudan, ¿no? Y el ejercicio también te ayuda porque no te da mucho tiempo para pensar en esas cosas, ¿no? Y uno va cambiando también la actitud y la manera de pensar y lo que uno se permite por ahí pensar, ¿no? Lo que tiene la actividad física es que siempre vas a estar, como hablamos recién, en los opuestos, ¿sí? ¿Cómo te estás sintiendo? Me siento mal, bueno, aceptalo. Pero, ¿por qué te sentís mal? Es tan simple como levantarte y pasarte para el lado del bien, ¿sí? Me siento feo, bueno, vas a empezar a sentirte lindo. Claro. Buscá los opuestos, o sea, el opuesto siempre está blanco, negro. Negro. ¿Sí? Y no significa que el negro sea feo. No, negro, no, no, es un color. Es un color. La semilla, ¿de dónde nace? La oscuridad. Porque está bajo tierra, no tiene luz. Y nace una planta, busca la luz, ¿sí? Entonces, los colores son colores. Está bueno eso, poder ver que uno puede cambiar y hacer todo lo posible. Así que, Mauri, vamos a aprender muchísimo a medida que vayan pasando los segmentos en nuestro noticiero y, bueno, ya sabes, entrar a nuestro edad digital www.madmultimedios.com.ar Ahí en el suplemento Red Dragon vas a poder encontrar todo lo que estamos hablando y lo que se va a ir hablando, ¿no? Este, y está bueno, ¿no? A mí me gustó. A mí me encantó porque, como te decía, hoy era la... ¿Cómo hago para juntar todo? Todo. Pero eso soy y eso somos, ¿sí? No soy el domingo iglesia y el viernes renegar porque no puedo pagar la luz. Sino que soy todo, soy uno. Entonces, me estoy encontrando, si estás escuchándome y podés razonar un poco esto, tú vas a empezar a encontrar. Y así todo, es brindar eso, de poder juntarnos y unirnos. Mauri, y última pregunta y con esto nos despedimos porque seguramente se está viendo la señora en la casa, qué sé yo, nunca hice actividad física y, no sé, por ahí es muy tarde para empezar, ¿es muy tarde para empezar a hacer alguna actividad? Lo que no sabe la señora es que ya está haciendo actividad física en la casa, porque ahora está sentada, pero en algún momento se va a tener que parar. Y eso es una sentadilla. Claro. Me siento y me paro, es una sentadilla. ¿Y cuántas veces te sentás en el día? Es una sentadilla. ¿Y qué hacemos en el gimnasio? Sentadillas. Claro. Qué bueno no verlo tan fácil, ¿no? ¿Qué es así? No es tan complicado el gimnasio porque uno lo hace. Levanto, te levantas a... me pasa con mi sobrina. Sí. La levanto. Un gesto de agarrarlo de abajo y levantarla. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? Una actividad física. ¿Qué hacemos en el gimnasio? Agarro una pelota medicinal y la levanto. ¿Y qué más lindo que el día de mañana nos toque ser abuelos y poder levantar a nosotros? Sí, poder levantar a nosotros. Porque tenemos muchísimo para aprender, muchísimo para entender y bueno, van a surgir muchas deudas, muchas dudas de nuestros televidentes que también nos van a preguntar. Así que yo te las voy a pasar todas para que te arregles, para que te manejes y nos las puedas contestar. Bueno, estoy muy agradecido y piel de gallina porque se siente re bien acá con ustedes. Gracias, gracias Mauri. Nosotros también nos sentimos igual. Y bueno, no se vayan porque en el próximo bloque seguimos con más noticias y mañana con el comienzo de nuestro suplemento con Mauri con Red Dragon Gimnasio. Gracias.